Buenas tardes, buenas noches, no te pongas nervioso, tranquilo, con el príncipe de plata y oro místico, hola, 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 ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por este gran espacio, por esta gran invitación, gracias a ti, ¿cómo empezaste la lucha libre? Uy, la lucha libre, pues mira, para hacerte un resumen nada más, toda mi familia luchística, desde mis padres, mis tíos, estuvieron en Guadalajara, Jalisco con el nombre de los Pitbull, posteriormente ahorita mi hermano es el Toro Blanco Rush, el ingobernable mayor de la arena México, mi padre es la bestia del ring, mi hermano menor es Dragon Lee, también, este, muy conocido también en México y en Japón, Estados Unidos, y la verdad somos una dinastía, la dinastía Muñoz, que nos hemos preparado al máximo y que gracias a la disciplina de mi padre, hoy en día estamos donde estamos. Entonces, ya lo traigo en las ángeles. ¿Y tú no has ido con tu hermano a Japón? Sí, claro que sí, yo he ido ocho veces a Japón, Fantastico Venía, este, es un país totalmente diferente, una cultura totalmente diferente, y la verdad que al principio me costó bastante ganar más la gente japonesa, pero conforme vas pasando el tiempo, conforme vas entregando el mil por ciento arriba del correlatero, es para mí un placer siempre ir a Japón, ¿no? Porque la gente ahorita se me entrega, Fantastico Venía pasada, este enero fuimos los número uno, Dragon Lee y el príncipe de Platero Místico, la verdad que la gente nos ha recibido muy bien, somos unos grandes hijos ahorita en Japón, mis hermanos y yo. ¿Y luchas con tu hermano Dragon Lee? Sí, fíjate que es muy raro que luchemos los tres, Rush, Dragon Lee y yo, es muy raro, pero ellos son los ingobernables, tanto mi padre, la bestia del ring, como Rush, entonces Dragon Lee y yo estamos haciendo pareja muchas veces, y yo quería que hiciéramos una pareja increíble, ¿no? Y mi hermano dijo que quería que nos hiciéramos un nombre, y yo elegí ponernos el nombre de los hermanos Lee, entonces así nos conoce la gente como los hermanos Lee. ¿A los cuatro años de peso? A los cuatro años de peso, pues mira, desde que tenía cuatro años, cinco años, yo he estado arriba de un cuadrilátero, porque mi padre, mis tíos, todo el tiempo estaban entrenando, tenemos un ring de lucha libre en Tala, Jalisco, donde soy originario, y desde que tenía cinco años he estado arriba de un cuadrilátero entrenando, estuve entrenando con el profesor Gaitán, de ya de Guadalajara, Jalisco, con Conchís, después me vine a entrenar aquí, estuve con Tony Salazar, estuve con Pierrotito, estuve con Beristáin, estuve entrenando con Colombo, con Virus, con Arcángel, entonces fue una disciplina bastante grande, ¿no? Y cuando empecé, mi primera lucha fue a mis 17 años, 17 años que fue a mis principios, tuve dos luchas nada más, y luego, luego tuve la oportunidad de participar, de debutar en un evento de lucha libre en Arena México, y la verdad fue un nerviosismo bastante grande, era un sueño que nunca pensé que iba a poder cumplir, ¿no? Estar en Arena México, porque tú sabes que no cualquier luchador está en Arena México, cuando me vi puesto en la cartelera, bajé como cinco kilos de puro nervios, porque no me la creía, yo no quería, la verdad, en ese momento no quería ir a presentarme a la Arena México, porque era un sueño imposible, pero cuando pisé una vez, cuando salí del escenario, cuando pisé el ring sagrado de la Arena México, la monumental, la catedral de la Arena México, es una magia, una magia que te envuelve la lucha libre, al ver a esa gente, al ver a esos niños gritar, es algo muy padre, que no lo puedo expresar con palabras, es un sentimiento, hoy en día soy el príncipe del plátano místico, uno de los luchadores más reconocidos a nivel mundial, y la verdad, pues, ¿qué te puedo decir? Mucha gente me llama ídolo, pero si soy un ídolo es gracias a toda esa gente que ha confiado en mí, porque siempre he dicho que la gente es la que te hace o te deshace, si ellos me dicen que soy un ídolo, siempre voy a estar arriba. ¿Y contra quién ha que luchar? No, 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 pues todos, mis rivalidades fuertes son con Último Guerrero, Euphoria, Mephisto, Eucarístico, Negro Casas, Negro Casas que es un luchadorón, la verdad que admiro, respeto muchísimo, y la verdad, me he sentido muy bien, una vez nos tocó también enfrentarnos a mi hermano Dragon Lee y yo, fue algo como que nos quedamos en un torneo cibernético, porque él estaba en una esquina y yo en otra, y nos tocó enfrentarnos, y la verdad era algo bastante raro, pero simplemente nos dimos la mano, y siempre nos enseñaron que arriba cada quien hay que luchar por ser el mejor, no, así sea tu hermano, o sea quien sea, siempre uno va a querer ser el mejor rival. ¿A qué país está? Japón. ¿Puro? Japón, Estados Unidos, Inglaterra. ¿Y tu hermano ahí todavía más? No, los mismos, los mismos, somos hilos donde sea. Sí, los mismos, los mismos. Ahorita Rush tiene un contrato con el ROH y tiene un contrato con el Consejo Mundial de Lucha Libre, Dragon Lee también está ahorita con New Japan, está con el Consejo Mundial de Lucha Libre, y pues tú saben que yo estoy 100% con el Consejo Mundial de Lucha Libre, este personaje es un personaje de la empresa, es un personaje que cuido, respeto y quiero, y siempre voy a ser de la arena de México. ¿Tiene una rivalidad sin cara? No, 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 mira que carístico, cuando empezábamos teníamos una rivalidad, cuando empezó él quería llegar y hacerme a un lado, porque él venía a buscar lo que había perdido, pero se dio cuenta de que tenía hambre de triunfo, que era un joven con bastante talento, que era un joven con ganas de triunfar, y pues que no fue mi culpa, simplemente empezamos a enfrentarnos, pero nos dimos cuenta que somos profesionales y en el lugar que nos pongan vamos a dar el 1000%, si nos ponen de pareja vamos a hacer el dúo dinámico de arriba del cuadrilátero, y si nos ponen en contra, pues ya sabes. Sí, vino... Tenía noción de querer recuperar el nombre, pero no pudo. ¿Tiene el mismo peso tuyo y cariño? No, 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 ya él es un poco más grande que yo, él es un poco más pesado, pero es un excelente luchador, a quien admiro, a quien respeto muchísimo, porque por algo ha estado en las mejores empresas también del mundo, entonces, no, no te preocupes, yo sé que el Consejo Mundial de Lucha Libre siempre ha tenido talentos, y carístico es uno de ellos, ¿no? Es un luchador que cuando hemos estado de rivales, hemos hecho el 1000% arriba del ring, la gente se va contenta, cuando hemos estado de parejas, creo que la gente se enciende muchísimo al ver que los dos aplicamos a la mística, al vernos volar, al vernos trabajar en equipo, al vernos con el dúo dinámico que somos. Y hoy luchas en la arena Puebla. Hoy luchan en la arena Puebla, la verdad que en la arena Puebla, tú sabes que Puebla es mi segunda casa también, aquí en Puebla a veces me odian, a veces me quieren, a veces me gritan, a veces me abuchean, pero es una arena que me encanta, porque la gente paga un boleto por irnos a ver al 1000%, y no nos interesa si me gritan lo que me griten, si me abuchean, si me aplauden y todo, la gente paga un boleto por gritarte, por decirte lo que quiera, uno se sube simplemente a romperse todo el alma arriba del ring, y la gente que se vaya contenta, la gente más que nada hace lo que quiere. ¿Y cómo ves a los de la lucha mexicana con la lucha japonesa? Pues mira, la lucha japonesa es muy recia, la lucha japonesa es más a ras de la una, tienen una disciplina bastante estricta, y la verdad es muy diferente, pero a mí en lo personal, siempre, siempre la mejor es la mexicana. ¿Hasta lucha con tu hermano, lucha con tu hermano, tu otro hermano? Sí, sí, hemos estado como dinastía, nos hemos enfrentado a los dinamita, que somos en duelo de dinastías, Dragon Lee, Rush y el príncipe del plátido místico, en contra de Sansón, Cuatrero y Forastero, que son la nueva generación dinamita, que también vienen empujando fuerte, hay muchísimas dinastías en Arena México, que también se les puede dar la oportunidad de enfrentarnos, pero, pues qué te puedo decir, ahorita somos la dinastía número uno, porque los tres, los tres hermanos, están en los cuernos de la luna, los tres ahorita están en la cúspide, y tu papá, tu papá también está con nosotros, mi papá es un señor que gracias a él, hoy en día, somos lo que somos, es un señor que, que dejó todo por venir aquí a buscar oportunidades para nosotros, nos inculcó la disciplina, nos inculcó el respeto, la lucha libre, nos enseñó a amarla, a respetarla y quererla, no a desayunar, comer y cenar, lucha libre, todo el tiempo, y gracias a él, hoy en día somos lo que somos, y estamos muy orgullosos de tener un papá como él, porque no cualquiera, deja todo, deja, deja su relación, deja todo tala, por venir a cumplir los sueños de sus hijos. Mi máscara es el cáliz, mi máscara es el cáliz, es un personaje muy religioso, es un personaje católico, que tanto Fray Tormenta, como el Consejo de Lucha Libre, se dieron la tarea de innovar un personaje religioso, un personaje querido por el público, les gustó, y simplemente, pues aquí estamos, la persona que portaba anteriormente este personaje, pues sí, era un poco diferente, cada quien le va haciendo sus modificaciones. Y la máscara de Dragon Lee, o sea, antes de esta etapa con otro personaje. Sí, yo antes de ser místico era Dragon Lee, y cuando tuve el personaje de místico, el personaje de Dragon Lee, se lo pasé a mi hermano menor, Dragon Lee, que hoy en día lo ha llevado hasta lo más alto, donde yo jamás lo llevé, porque duré nada más un año, tres meses con ese personaje, lo dejé a la mitad, se lo di a mi hermano, porque era un personaje también que ya traía historia, y mi hermano ahorita lo ha llevado a lo máximo. O sea, ¿te apuelas como tu hermano? Mi hermano, mi hermano huela como yo. Sí, sí, somos estilos similares, Dragon Lee, yo, los hermanos Lee, y mi padre, y mi hermano Rush, son estilos similares también, entonces. O sea, ellos son rudos. Ellos dos se acoplan, no son rudos, son ni rudos ni técnicos. Ay, Ellos acoplan bastante bien, porque traen un estilo totalmente agresivo, terrestre, y todo, y nosotros, Dragon Lee y yo, nos gusta que nos aplauda la gente, nos gusta ganarnos el aplauso de la gente, nos gusta hacer cosas aéreas, nos gusta todo, y ellos al contrario, nos gusta que la gente nos abuche, que les recuerde a su mamá, ya sabes. ¿Y tu papá no es de México? No, 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 todos somos de, no, sí, bueno, somos de Jalisco, originales de Jalisco, de Jalisco, Tala, Jalisco. ¿Y, y Pipe, en un yá, en un yá, en un yá, un día, la verdad, gracias a toda esa gente, gracias a todo eso que nos pasó, valoramos cada, cada segundo de la vida, valoramos cada triunfo, y simplemente a toda la gente que siempre nos echó la mano, porque hubo mucha gente que nos brindó la mano cuando llegamos también, siempre vamos a estar agradecidos con toda esa gente. Pipe, pide un documental de tu papá que desde chiquito le ponían a hacer cosas a tu papá, o sea, meterse a taekwondo. Desde chico, yo estuve en el kung fu desde chico todo el tiempo, estuve estudiando en el kung fu, estuve en el taekwondo, estuve en el pentathlon, y mi papá era muy exigente, siempre cuando traíamos terceros lugares, nos aventaba por allá las medallas, y le decía que si no eran primeros lugares, que ni siquiera le enseñáramos las medallas, o que si no iba a ganar un primer lugar, que ni siquiera, porque yo hacía ese examen, yo hacía mi examen para cada cinta, conforme vas avanzando, y mi padre nunca fue, me decía que el día que fue a la cinta negra, si iba a ir a verme, entonces, una vez llegué con, también yo con medallas del kung fu, de tercer lugar, y pues me las aventó, las medallas que esas no servían, tanto que estaba pagando en la escuela de kung fu, que él nada más quería verme en primeros lugares, y el próximo año me preparé, y fueron puras medallas de primeros lugares, en el tendo, y en chacos, y muchísimas cosas, que pude darle ese orgullo a mi padre, de poder estar en el kung fu, de eso de estar en el kung fu, salió el personaje de Dragon Lee, por el legendario Bruce Lee, que me encantaba, que soy fanático de Bruce Lee, era un personaje, pues único, era un personaje similar, era un arte marcialista, combinado con las bases de la lucha libre. ¿Tu familia te apoya? No, mi familia somos una familia muy unida, nos queremos, nos amamos, nos respetamos, y todo el tiempo estamos juntos, si no es que no nos vemos, estamos todo el tiempo en el celular. ¿Y qué opinas de la vida? ¿De la vida? Que la vida es muy hermosa y muy bonita, si sabes vivirla, y sabes, sabes quererla, y sabes irte por el buen camino, pero lo único que puedo decirte, es de que, el deporte es lo más hermoso que puedes ver en la vida, el deporte te abre la mente, el deporte te aleja de vicios, el deporte siempre, una persona deportista va a caber en cualquier lugar del mundo. Siempre. ¿Y tiene redes sociales? Claro que sí, en Twitter estoy como arroba cml guión bajo místico, y en Instagram estoy como cml guión bajo 91, también estoy ahí en Instagram. Y mi Facebook, pues ya sabes, místico cml oficial, y pues, al contrario, muchísimas gracias, para mí es un placer conocerte, muchísimas gracias por esta gran entrevista, y tú sabes que aquí tienes un amigo para siempre, espero te hayan gustado mis regalos, y cuando quieras, otra gran entrevista, aquí estoy para servir. Gracias. ¿Me lo firmo? Claro, claro que te lo firmo.